Hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Qué bueno el poder estar aquí con ustedes nuevamente en esta nueva presentación en vivo. Saludos, saludos a las personas que ya se están comenzando a conectar aquí en Instagram y vía Facebook en un día tan espectacular. A mí ya se dan cuenta que tengo mi arbolito de Navidad aquí y bueno, toda mi casa ya está de Navidad. Esta para mí es la mejor época del año, la que más disfruto esta época de Navidad. Así que feliz Navidad para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Feliz Navidad, feliz Navidad, Luis, Héctor, feliz Navidad, Miguel. Feliz Navidad para todas las personas que ya están conectadas aquí también por Facebook. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Fantástico, feliz Navidad. Qué bueno, yo sé que todavía falta un poquito para la Navidad, pero ¿por qué no empezar de una vez? Y vamos a empezar hablando de un tema muy apropiado para esta época. Muy apropiado para esta época porque esta es una época de reflexión. Esta es una época en que aprovechamos para hacer un par de cosas. Primero para mirar todo lo que hemos hecho durante el año, ¿no? Todo lo que hicimos y lo que no hicimos, todo lo que logramos, celebramos nuestras metas, los sueños que alcanzamos. También pues le echamos una miradita a las cosas que en las que nos quedamos tal vez un poco cortos, que no logramos alcanzar. Y está bien hacer esas dos cosas. Primero porque para mí siempre es válido y beneficioso celebrar nuestras victorias. Y segundo porque también es importante echarle una mirada a nuestras caídas porque no para darnos latigazos, sino para aprender de ellas y para saber qué necesitamos hacer para cambiar. Así que felicidades, felicidades Pablo, felicidades a Sonia que se conecta desde Perú. Juan desde Lima también, Rosalba, Federico. Hola, hola. También se han unido desde España. Wow, allá sí, tengo que admirar esto porque bien tardecito que es allá, pero ahí están conectados. Qué bueno. También a ver quién más. Luis se conecta desde México. Jorge se está conectando desde Bogotá, Colombia, desde mi ciudad natal. Ustedes saben, yo nací allá en Bogotá. Llevo 60 años, perdón, 42 años viviendo aquí en Estados Unidos, pero nací en Bogotá. Pero muy bien. Empecemos entonces hablando de de esto que sugiere este título que le he puesto a este en vivo del día de hoy. Tres claves para deshacerte de toda la basura mental que te impide lograr tus sueños. Y yo, yo pienso que muchas veces cuando nosotros decimos no he podido lograr las metas que me he propuesto, no he podido lograr mis sueños. Sin duda a veces pensamos que a lo mejor no tenemos las habilidades para hacerlo, a lo mejor las circunstancias no son las mejores. Damos diferentes razones de por qué no hemos podido lograr lo que queremos. Pero, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que en la mayoría de los casos el enemigo más grande es eso. Toda esa basura mental que nosotros permitimos que entre a nuestra mente y que se quede ahí y que nos hable desde adentro. Porque esa es la cuestión con la, con todo eso que permitimos que entre aquí en nuestra mente, que, que si es verdadero, fantástico, porque te ayuda. Pero si es falso, si son temores, si son angustias, si son falsas creencias, si son pretextos, ellos también te hablan, ¿no? A veces uno dice es que hay una vocecita que me está diciendo y esas vocecitas son terribles y a veces hablan a grito entero y te dicen no, no hagas eso, ¿qué estás a punto de hacer? Tú no sirves para eso. ¿Le ha pasado eso a alguno de ustedes? Le ha pasado que uno quiere lograr una meta, quiere salir tras un sueño, quiere perseguir un objetivo, un propósito y tiene ganas, tiene entusiasmo, pero de repente comienza una vocecita y a decirte, ¿pero tú estás loco? ¿Tú vas a hacer qué? Si tú no sirves para eso, si tú no tienes esas habilidades, si eso te va a quedar grande, se van a burlar de ti, ¿qué va a pensar la gente? Alguno, alguno de ustedes ha escuchado esa vocecita y se ha dejado a lo mejor desanimar por esa vocecita, porque eso no sucede, ¿no es cierto? Por ahí estoy escuchando personas que dicen que sí, que efectivamente hay personas que alguien dice me está pasando ahora, ahora mismo, pues ¿sabes qué? Si te está pasando ahora mismo, quédate hasta el final, porque al final, ya te dije feliz navidad, pero al final te voy a dar un regalo de navidad, tengo un regalo para todos ustedes que se unan hoy, una noticia espectacular, algo que sé que les va a encantar, pero tú en especial, si dices que eso te está pasando en este momento, quédate, busca papel y lápiz, toma notas, porque las tres claves que voy a compartir contigo, te van a ayudar a deshacerte de toda esa basura mental, te van a ayudar a callar esa voz que desde adentro te está diciendo tú no puedes, que te está diciendo mejor renuncia, mejor tira la toalla antes de que la pérdida sea mayor, tú sabes, todas esas cosas que te dice que buscan desanimarte, entonces te voy a mostrar tres claves que te van a ayudar a limpiar toda esa basura mental, y te digo que son claves que yo mismo he aplicado en mi propia vida, son lo que me ha permitido a mí lograr los sueños y las metas que me he propuesto lograr, yo estoy totalmente convencido que si no hubiese podido en práctica, si no hubiese puesto en práctica estas tres claves que voy a compartir contigo, seguramente no hubiera logrado lo que he logrado, seguramente no estaría donde estoy en este momento y no pienso y no quiero que creas que es que he logrado todas mis metas y que ya llegué al fin no, sigo creciendo, sigo aprendiendo, porque lo que me he dado cuenta es que esa basura mental es como la basura común y corriente, tú puedes ser la persona más limpia y tener la casa más limpia pero si tú no mantienes constantemente limpiando esa casa, el polvo entra por las ventanas cada vez que abre la puerta entra el polvo y de repente se llena y se ensucia la casa y no porque sea sucio, sino porque siempre tienes que estar limpiando y lo mismo tenemos que hacer aquí con nuestra mente no es suficiente decir, yo leí un libro o comienzo el día bien entusiasmado y con optimismo y me repito por la mañana que soy un triunfador y escucho mi minuto motivacional y salgo motivado e inspirado eso está muy bien, pero no es suficiente porque si durante el día no tienes cuidado entonces poco a poco tu mente comienza a estar expuesta a toda esa basura mental que después no te deja avanzar no te deja salir tras lo que quieres te hace dudar de tus propias habilidades, de tus propias capacidades y por eso es importante porque si no borras esa basura mental mira lo que sucede primero que todo está aquí en tu mente imagínate, si tú atiborras tu mente y la llenas de miedos, de excusas, de pretextos, de justificaciones, de angustias de temores, de ansiedades de todo esto de chismes de problemas, de quejas de negativismo, de pesimismo de todo eso que es a lo que yo me refiero con basura mental en otras palabras la llenas de un montón de vacas pues no hay espacio para tus sueños para tus metas, para tus objetivos para todo aquello que quieres ver hecho realidad entonces es simplemente cuestión de abrir espacio de limpiar para asegurarte que ahí dentro solo está lo bueno lo que quieres lograr los objetivos que quieres alcanzar es lo mismo que si tú entras a una casa y entras en tu casa y decides que vas a poner muebles nuevos que vas a poner un tapete hermoso que vas a colgar cuadros preciosos en todas las paredes pero dejas la casa igual de sucia que antes no luciría nada no podrías apreciar la belleza de todo lo nuevo que has traído no, tú limpias primero si tú te mudas a una casa y tienes tus muebles preciosos y tus cosas muy bonitas te mudas a un apartamento o a una casa lo primero que haces es limpiarla limpiarla ¿por qué? porque tú no sabes qué había ahí antes de que tú llegaras tú no sabes si las personas que vivían ahí antes de que tú te pasaras eran limpias o no entonces tú haces una limpieza tremenda ¿no es cierto? nosotros lo hacemos yo lo hago pues lo mismo tienes que hacer aquí con tu mente quieres tener aquí tus sueños tus metas tus objetivos todo eso que quieres lograr fantástico ahí es donde debe estar eso está bien pero antes de ponerlo ahí asegúrate de sacar toda esa basura mental asegúrate de deshacerte de toda esa basura mental porque si no entonces todos los sueños se van a revolver allá y no va a haber espacio para todo eso y lo primero que sale ahí porque esto es una de las características de toda esa basura mental que hace un ruido te está siempre hablando es una voz que te está hablando y sabes que lo triste es esto que si tú pones la voz de tus sueños y la voz de tus miedos curiosamente la voz de tus miedos es la que más duro habla generalmente generalmente tus temores tus angustias tus inseguridades son los que más duro hablan y entonces como son los que más duro hablan son a los que más escuchas y entonces terminas actuando guiado no por los sueños las metas y los objetivos que quieres alcanzar sino por los temores las dudas y las inseguridades que tienes aquí en tu mente entonces lo primero que tienes que hacer es borrar esa basura mental yo le preguntaba hace algún hace algún tiempo hice un seminario en la ciudad de los ángeles tenía más o menos unas diez mil doce mil personas en la ciudad de los ángeles e hice una pregunta y te voy a hacer a ti la misma pregunta para ver si se si se repite la respuesta de aquella de aquella ocasión les pregunté cuál cuál es el enemigo número uno de tu éxito cuál es el enemigo número uno de tus sueños de tu éxito alguien escríbeme lo primero que se te vamos a ver cuál crees tú escríbeme ponme un comentario cuál crees tú que es el enemigo más grande más poderoso que tienen tus sueños ese enemigo que no te deja salir adelante ese enemigo que no te deja avanzar cuál crees tú que es ese el miedo alguien dice fantástico los malos hábitos el miedo tienes razón procrastinar la inseguridad wow enrique dijo uno mismo el saboteo mental los miedos la inconformidad yo mismo dice alguien juana dice uno mismo enrique dijo uno mismo alguien más no confiar en mí o sea yo alguien dice jack dice yo soy el enemigo más grande yo mismo imagínate eso ponte a pensar y te confieso fue exactamente la misma respuesta que yo escuché de estas diez mil personas allá en los ángeles cuál es el enemigo más grande de tu éxito si dijeron dijeron la pereza la falta de disciplina la falta de persistencia los miedos todo lo que me han dicho ustedes pero sabes cuál era una de las voces que más escuchaba uno mismo personas que decían yo mismo soy mi peor enemigo y yo me ponía a pensar y decía de verdad puede ser cierto eso que yo sea mi peor enemigo puedo yo mismo ser mi peor enemigo yo no sé ustedes pero yo me rehuso a pensar que yo mismo sea mi peor enemigo yo no puedo creer eso pero después de pensar que es lo que nos lleva a decir eso me di cuenta que cuando la gente dice uno mismo es su peor enemigo lo que en realidad está queriendo decir es mi manera de pensar a veces sabotea mi éxito mis falsas creencias son mi peor enemigo mis temores y mis angustias y mis inseguridades y toda esa basura que tengo aquí en mi mente se convierten en mi peor enemigo o sea yo no soy mi peor enemigo pero toda esa basura mental que tengo aquí se convierten en mi peor enemigo y es cierto yo he visto más sueños y más metas perecer morir a causa de este enemigo de toda esa basura mental que por cualquier otra cosa yo sé que mucha gente dice es que no no se me han dado las oportunidades es que no he tenido el apoyo de mi familia es que no tengo esto no tengo lo otro y yo he encontrado que no siempre es así que eso no es lo que más incide en nuestra falta de éxito que el enemigo número uno es toda esta basura mental entonces quiero compartir contigo tres claves y aquí va la primera tres claves para deshacerte de esa basura mental la primera identifícala identifica todo aquello que te detiene que reside aquí entre oreja y oreja y que te está hablando siempre míralo préstale atención mira que es eso porque yo entiendo como te decía anteriormente que bueno que comiences tu mañana con una frase inspiracional con un video de éxito o repitiéndote a ti mismo una frase como soy un triunfador hoy va a ser el mejor día de mi vida fantástico que bueno así comienzo yo el día yo me despierto y inmediatamente respiro hoy es el mejor día de mi vida gracias Dios por la oportunidad de levantarme hoy y perseguir mis sueños y empiezo con ese espíritu de gratitud cuántos de ustedes comienzan así mándame un corazoncito o algo si comienzas el día con entusiasmo si no lo haces pues hazlo pero pero sabes qué a veces comenzamos el día así con entusiasmo y qué sucede después de todo de esa afirmación de ese soy un triunfador y he nacido para triunfar que prendemos la tele mientras estamos desayunando o nos metemos a ver las noticias o estamos escuchando la radio o los que leen todavía no periódico leyendo el periódico pero más que todo exponernos a la televisión y al negativismo a primera hora de la mañana y hay personas que se levantaron con mucho entusiasmo que repitieron que iban a triunfar pero entre ese momento en que se repitieron eso y el momento en que salieron de casa en esa media hora en que se bañaron se arreglaron desayunaron y salieron mientras veían la televisión ya se enteraron de 10 asesinatos de 15 secuestros de 10 robos de todo lo que sucedió en la en la en la ciudad todo lo malo ¿le ha pasado eso a alguno de ustedes? yo recuerdo y me parecía tan trágico recuerdo que había un programa de televisión y no es el único país y muchos tienen una versión de esas pero yo veía un país que decía un programa de televisión en el que el reportero decía le vamos a contar todo lo que sucedió mientras usted dormía y todo lo que sucedió eran atracos robos asesinatos accidentes homicidios tragedias y yo decía todo eso fue lo que eso fue lo único que sucedió no hubo paz no hubo tranquilidad en ningún lado pero fíjate eso es lo que pasa que a veces a pesar de las buenas intenciones con que empezamos nuestro día a lo largo del día permitimos que toda esa basura mental entre aquí permitimos que todas estas noticias que no aportan nada en nuestra vida porque de que me sirve a mi enterarme de cuantos asesinatos hubo y alguien me dice Camilo pero hay que estar enterado y yo no no hay que estar enterado especialmente a primera hora de la mañana para qué imagínate que cómo vas a salir cómo va a estar tu nivel de energía tu entusiasmo tu optimismo tus habilidades después de media hora de escuchar tragedias y asesinatos y calamidades y robos y todo esto pues empezaste el día así con mucho entusiasmo pero cuando vas a salir de la casa ya vas así porque tienes todo este bagaje todo este peso de toda esa basura mental que permitiste que entrara en tu mente ¿alguno de ustedes les ha pasado eso? les ha pasado y uno dice pero el problema son los medios no no si el problema son ellos pero tú eres cómplice en ese problema porque nadie te obliga a prender el televisor y mirar eso a primera hora de la mañana yo no lo hago precisamente por eso porque me di cuenta que eso no me está contribuyendo en nada a mí entonces lo primero que quiero que tú veas es que identifiques de dónde te viene toda esa basura mental que termina en tu mente de dónde viene no de dónde viene y cómo llega a tu mente a lo mejor es de otras personas a lo mejor te juntas y te reúnes con gente negativa que no habla sino de problemas de crisis de quejas de chismes y tú dices no entiendo por qué soy tan negativo nada me sale bien pues es que estás siempre rodeado de personas negativas ¿qué más esperas? entonces identifica esa basura ese es el primer paso la primer clave porque si no sabes de dónde vienes no puedes dar el segundo paso que es la segunda clave que es tomar conciencia de toda esa basura que te está llegando y decidir evitarla y eliminarla la mejor manera de no tener basura mental aquí es no exponiéndote a ella pero si te llega elimínala deshazte de ella deshazte de ella yo cada vez que alguien comienza cada vez que alguien comienza a querer contarme un chisme un problema yo digo para ahí yo no escucho chismes no escucho no participo y alguien me dice ah no yo no soy chismoso yo chismoso si no soy pero déjame decirte si tú escuchas los chismes que alguien más te cuente estás participando activamente eres igual de chismoso que esa persona entonces no creas que porque tú no eres el que lo está contando eso eso te exonera y te libra a ti no si tú estás participando y prestándole tus oídos eres igual de culpable entonces decide qué hacer para eliminar esa basura mental decide que así haya cosas porque hay personas que me dicen Camilo pero es que hay cosas difíciles ocurriendo en el país la economía está mal la economía está mal y cuántos de ustedes han hablado o se encuentran hablando de vez en cuando de lo mal que está la situación económica escríbemelo si alguno de ustedes en las últimas semanas se ha encontrado diciendo oye está mal la situación está difícil la situación escríbeme culpable soy culpable Camilo si lo he hecho no puedo negarlo soy culpable a ver quién de ustedes se atreve a confesar si eso es algo que ha hecho si algo si es algo que ha hecho a ver yo voy a esperar a ver quién 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 se atreve a decir la verdad alguien ya dijo sí yo culpable culpable bueno muy bien ya alguien puso una de estas manitos como diciendo yo una carita así como alguien dice que habla en automático sale que como que automáticamente si alguien Gabriela dijo sí soy culpable Carmen dijo sí culpable lo he hecho dice alguien más dijo lo he hecho todos somos culpables yo no yo no quiero decirles que yo no yo también también cae uno en esa trampa porque a veces lo dicen tanto que automáticamente le sale a uno pero sabes que me puse a pensar yo que a pesar de lo difícil que a veces puede aparecer la situación económica hay hombres y mujeres triunfando en esa misma ciudad en ese mismo país en esas mismas circunstancias entonces yo digo pues sabes qué tú tienes la opción de decidir en qué me enfoco me voy a enfocar en lo malo que está la situación económica o me voy a enfocar en qué puedo hacer para mejorar mi propia situación porque si enfocarnos en lo malo que está la economía y hablar de lo malo que está la situación y de todo solucionar el problema yo diría pues hagámosle yo me uno hablemos y quejémonos de todo eso si eso lo va a solucionar pero no lo va a solucionar lo único que va a hacer es que no nos va a permitir ver otras oportunidades y nos mantiene en ese negativismo y entonces cuando comenzamos a hablar de todo eso ya entonces nos sentimos que bueno yo no soy el culpable yo no creé esta situación entonces yo soy la víctima y nos ponemos en papel de víctima o si no si comenzamos a hablar y encontramos que otros también hablan de lo mismo decimos ah bueno no soy el único no soy el único al que le está pasando esto y entonces como sentimos que otros también hablan de lo mismo y son igual de negativos y se quejan de lo mismo decimos bueno pues así debe ser que es el mundo y de alguna manera nos contentamos con pensar así y eso no nos ayuda nada entonces tenemos que tomar la decisión de deshacernos de esa basura mental y sabes cuando yo comencé a hacer esto dije voy a limitar o eliminar el contacto con personas negativas voy a no prender la televisión en la mañana para ver todo este montón de negativismo y y basura que me da ese medio de la televisión por la mañana no voy a hacerlo punto voy a cambiar hábitos y lo traté y eso no funciona de la noche a la mañana pero sabes que tienes que hacerlo durante un tiempo yo le digo a las personas quieres crear un nuevo hábito trátalo 21 días 21 días toma crear un nuevo hábito de empezar por la mañana con un nuevo en lugar de escuchar noticias mira algo positivo te invito si no me sigues en instagram sígueme en instagram todas las mañanas a las 6 de la mañana 6 y media pongo un video que se llama mi minuto motivacional y te reto y te hablo de algo positivo y te digo hoy te invito a que hagas esto y te doy una tarea un reto para el día y te invito a que cambies algo positivo te invito a que lo sigas mi minuto motivacional en mi página de instagram o si tienes otro autor o otra otra persona que también te encanta lo que dice y te motiva lo que dice pues escúchala en la mañana yo todas las mañanas hago eso me levanto y comienzo con una frase entusiasta que me ayude que me despierte que me dé algo positivo hacia lo que mirar eliminé la televisión en la mañana no hablo con personas negativas y ustedes saben que yo hago ejercicio entonces todas las mañanas salgo a montar en bicicleta y me pongo mis audífonos y estoy escuchando un podcast algo que me reafirme que es lo que quiero lograr ¿cuántos de ustedes se comprometen a hacer algo así? quiero que si te comprometes quiero que lo escribas declaralo en este momento quiero que digas yo me comprometo a eliminar todo lo negativo que estoy poniendo que estoy dejando que entre a mi mente me comprometo hoy a eliminar todo lo negativo que estoy permitiendo que entre a mi mente escríbelo escríbelo tú sabes que yo siempre he dicho cuando tú escribes algo hay una conexión que se crea hay algo que se reafirme se reafirma le da más fuerza a esa decisión porque la escribiste la tecleaste ¿ves? hazlo hazlo te reto a que lo hagas y te comprometes ya lo ves escrito ahí lo ves escrito con tu nombre ¿ves? yo veo ahí y digo voy a cambiar voy a mejorar yo me comprometo ay Gabriela dijo yo me comprometo a eliminar todo lo negativo que estoy permitiendo que llegue a mi mente Juli Julisa dijo lo mismo Cintia también wow Miguel yo me comprometo que bien Janet dice yo me comprometo Juan Francisco dice yo me comprometo así es que comienza esto con un compromiso yo también me comprometí a hacer eso y cuando me comprometí a hacer eso y mantuve esto por 21 días de repente se convirtió en un hábito al principio me costó al principio no es fácil pero comienzas a hacerlo y comienzas a ver la diferencia comienzas a caminar distinto comienzas a sonreír más cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? ya no dices ahí más o menos pues mal pues ¿cómo se puede estar? pues con la situación como no ahora te preguntan ¿cómo estás? y dices fantástico espectacular y dices ¿cómo cambió esto? tú cambiando deshaciéndote de esa basura mental y la tercera clave busca herramientas que te ayuden a hacer ese cambio busca herramientas que te ayuden a mantener solo información positiva aquí en tu mente alguien me dice Camilo pero es que eso es querer vivir en una burbuja y yo digo bueno pues sí a lo mejor sí pero no te parecería fantástico vivir una burbuja positiva en donde estés enfocado en lo positivo que pueda ocurrir en el mundo en donde todas las noticias que veas y las cosas que permites que lleguen a tu mente sean positivas ¿por qué se nos ha metido en la cabeza que tenemos que bombardear nuestro cerebro con negativismo mañana tarde y noche para sentir que estamos informados porque eso es lo que le pasa a muchas personas que dicen es que yo tengo que saber cómo anda el mundo y todo lo que ven es negativo y entonces creen el mundo está patas arriba se va a acabar el mundo el mundo está hecho un desastre porque no se han tomado el tiempo de buscar algo positivo en él yo busco lo positivo busca algo así escucha yo escucho siempre audiolibros positivos siempre estoy buscando escuchando audiolibros positivos mira de hecho hay en mi página vea mi página camilocruzuniversity.com camilocruzuniversity.com y ahí tengo un audiolibro gratuito gratis no tienes que pagar nada escribes tu nombre y ahí mismo lo puedes bajar en tu teléfono y lo escuchas y se llama el poder ilimitado de la mente subconsciente lee un buen libro también yo siempre estoy leyendo siempre estoy leyendo lee yo nunca he conocido a un triunfador a una persona de éxito que no sea una gran lector por eso y ustedes saben que yo el 11 de enero 11 de enero escúchalo 11 de enero voy a empezar la segunda edición de mi mentoría el poder de la mente el poder de la ley de la atracción el poder de la ley de la atracción ya hice ya hice una primera edición con 56 estudiantes espectaculares de 14 países de 10 estados aquí en los estados unidos que aprendieron cómo utilizar la ley de la atracción y desde el primer día desde la primera semana vieron resultados en su vida pues voy a hacer una segunda edición excepto que esta la voy a empezar en enero y voy a hacer cómo utilizar el poder de la ley de la atracción para atraer hacia mi vida los sueños las metas y los objetivos que quiero lograr en el 2023 porque todos cada vez que comienza un nuevo año pensamos año nuevo vida nueva pues sabes que en esta mentoría te voy a enseñar cómo hacer realidad eso de año nuevo vida nueva cómo traer hacia ti aquello en lo que que quieres atraer el que quieres manifestar en tu vida tus sueños tus metas tus objetivos la abundancia la prosperidad financiera la salud óptima cómo atraerlo utilizando el poder de la ley de la atracción yo se lo he dicho a ustedes yo escribí este libro de la ley de la atracción hace más de 10 años y cuando escribí este libro declaraba aquí que todo lo que me ha pasado lo positivo que me ha pasado a mí en mi vida ha sido el resultado de la ley de la atracción y la gente leía el libro y decía fantástico maravilloso pero cómo lo aplico en mi vida cómo lo aplico pues eso es lo que quiero hacer en esta mentoría te voy a acompañar durante cuatro semanas cuatro semanas cuatro miércoles vamos a hablar todos los miércoles a las siete y media de la noche una hora y media y la última media hora de preguntas y respuestas y te voy a te voy a enseñar cómo utilizar el poder de la ley de la atracción para atraer hacia tu vida el éxito la felicidad la abundancia la prosperidad con la que siempre has soñado y te voy a y lo quise hacer durante enero para que podamos decir este 2023 va a ser mi mejor año y que voy a hacer en enero programarme programar mi mente subconsciente para trabajar los siguientes 12 meses con una nueva mentalidad y cuál es el primer paso de lo que cubro en esa mentoría compartir contigo cuatro o cinco estrategias para limpiar toda esa basura mental que hay aquí en nuestra mente por eso hablo de esto ahorita porque es lo más importante tú no puedes atraer nada positivo hacia tu vida si primero no limpias todo lo negativo porque si atrae lo positivo hacia ti y se te va acercando a ti ese sueño esa meta tan pronto como quiera entrar a tu mente que sucede encuentra lo negativo y en lo negativo lo repele porque todo atrae su igual eso es lo que dice la ley de la atracción todo atrae su igual y si lo que tienes aquí en tu mente es basura que vas a traer basura en inglés hay un dicho que dice garbage in garbage out si hay basura entrando hay basura saliendo por eso dedico toda una semana a hablarte de como es hacerte de esa basura y a propósito este libro y dos audiolibros ocho audiolibros más están incluidos en esta mentoría para que siempre estés programando tu mente subconsciente para que cuando estés montando en bicicleta o estés haciendo ejercicio en el gimnasio estés escuchando en tu teléfono uno de los audiolibros que te enseña como programar tu mente subconsciente como hacerlo y eso es todo esto es parte de mi mentoría de la ley de la atracción y fuera de eso cada semana te estoy dando un reto y eso es parte de esta tercera clave que tienes que tener una herramienta que te ayude ya tienes las buenas intenciones pero las buenas intenciones no son suficientes tienes los buenos deseos pero los buenos deseos no son suficientes ¿por qué? porque la mente siempre trata de ir hacia el mismo sitio donde estaba si eres negativo porque creciste en un hogar donde había mucho pesimismo o porque vives en un país donde hay mucho pesimismo o porque no sabías el efecto tan nocivo y tan terrible que las noticias tenían en ti entonces lo estabas haciendo sin querer y ahora quieres cambiar porque quieres que el 2023 sea tu año pero no tienes herramientas que te ayuden entonces ¿qué sucede? que comienzas con buenas intenciones lo haces un par de días pero al tercer día vuelves a caer víctima por eso esta mentoría dura un mes porque en un mes ya pasaron los 21 días que toma crear un nuevo hábito y vas a tener un una un grupo de apoyo que te ayude una de las cosas más maravillosas que teníamos en esta mentoría fueron todas las personas porque nos reunimos todos los miércoles vía Zoom y entonces la gente dice mira esta semana hice esto y logré esto y en mi negocio yo empecé y hasta ahora durante todos estos años que llevaba en mi negocio mi cheque del negocio siempre llegaba 100 dólares 120 dólares 115 120 y yo no podía explicarme por qué nunca salía de ahí y comencé a poner en práctica todo esto que estoy aprendiendo sobre lo que uno atrae hacia nuestra vida y mi cheque esta semana llegó por 1200 dólares y yo decía wow wow espectacular es eso posible claro que es posible yo lo he hecho en mi propia vida sé que es posible y no te lo estaría diciendo en este momento si no supiera que puede cambiar tu vida entonces busca ese apoyo lee escucha un buen audiolibro lee un buen libro te invito a que seas parte de esta mentoría te invito a que me permitas ayudarte y ser tu mentor y mostrarte como en cuatro semanas puedes aprender hacer a dominar el poder de la ley de la atracción y comenzar a manifestar en tu vida los sueños que quieres manifestar a darle un vuelco total a como piensas y lo bueno de esta mentoría es que a pesar de que dura cuatro semanas sabes que todo lo que recibes ahí es tuyo de por vida de por vida o sea no es que en cuatro semanas ya ok acabamos chao hasta luego no todos los ebooks los los audiolibros todas las grabaciones de las reuniones que hacemos en vivo todo eso queda ahí en el en el curso en el portal en nuestra plataforma de hotmart donde te puedes registrar y queda ahí de por vida y las puedes consultar por el resto de tu vida y cada vez estoy subiendo nuevas cosas ahí videos nuevos para complementar fantástico así es que te conviertes en un estudiante del éxito que incluye esta mentoría incluye las cuatro sesiones en vivo que yo hago todos los cuatro miércoles en que voy a estar esperando una hora y media incluye cuatro sesiones de preguntas y respuestas incluye ocho audiolibros que estoy incluyendo estoy que son parte de cada una de esas semanas incluye mi ebook la ley de la el ebook de mi libro la ley de la atracción que ya ya tiene casi un millón de copias vendidas que lo han leído personas en más de cien países también está incluido ahí e incluye un bono especial y este es el regalo que te decía que quería darte incluye la posibilidad de que en enero vamos a tener con todas las personas que se registren en la mentoría una primera clase antes de las cuatro clases una clase extra donde vamos a planear tus metas y objetivos para el 2023 de manera que no se queden simplemente en las mismas resoluciones y propósitos de año nuevo sino que sea un plan de acción claro claro y concreto y vas a poder ser parte de eso así que te invito ahí he incluido un un enlace para que vayas si tienes alguna pregunta que alguien me está preguntando cuál es el costo de esta mentoría mira esta mentoría tiene un costo tenía el costo regular de esta mentoría con el que hice la mentoría pasada y otro 397 dólares pero hoy hoy porque estamos haciendo el lanzamiento la presentación tenemos una una un descuento y ahora está solo en 197 dólares 197 dólares es menos de lo que vale una taza de café al día por lo que te tomas un café diario puedes aprender cómo programar tu mente subconsciente para que te ayude a triunfar y a atraer hacia tu vida aquello con lo que siempre has soñado así que quiero que tengas el mejor 2023 quiero que declares que vas a tener tu mejor año que este año vas a traer hacia ti el éxito la felicidad la prosperidad y la abundancia con la que siempre has soñado yo quiero ser tu mentor para mostrarte cómo hacerlo así que te invito a que vayas y visites ya te di tres estrategias esto fue un regalo tres estrategias claras identifica toda esa basura mental decide que vas a eliminarla y busca herramientas de apoyo que te ayuden a mantener ese compromiso para eliminarlo eso lo puedes empezar a hacer ya mismo si quieres un poquito más de ayuda para convertirte en un master del poder de la ley de la atracción te invito a que visites el enlace y seas parte de esta mentoría y si lo haces ahora vas a tener un súper 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 descuento y unos bonos extraordinarios y todo el material los audiolibros los puedes comenzar a escuchar ya mismo el ebook todo lo puedes escuchar ya mismo y estar listo para el el once de enero cuando comencemos con nuestra primera clase no está abierta a todo el mundo cuando se llene el cupo de personas porque no quiero quiero tener un grupo que me permite interactuar con cada uno de ustedes que yo pueda escuchar que pueda saber su nombre que pueda hablarles de sus casos en particulares y no no como generalmente sucede cuando tengo un grupo de diez mil personas y no puedo saber el nombre de nadie ni hablarle a nadie en específico aquí quiero tener un grupo pequeño donde pueda yo hablar y decirte carlos que hiciste esta semana rafael cuéntame cómo te fue patricia qué metas qué lograste cambiar qué programaste cómo hiciste qué reto lograste esta semana de manera que pueda hablar contigo así que si eso es algo que tú quieres hacer espero verte ahí felicidades mucho éxito recuerda tomar acción tomar acción el universo premia la acción no los buenos deseos no las buenas intenciones porque todos tenemos buenos deseos y buenas intenciones pero sólo unos pocos estamos dispuestos a tomar acción espero que seas tú un abrazo feliz navidad nuevamente felicidades disfruta mucho este tiempo y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito me voy a quedar aquí respondiendo tus preguntas si tienes preguntas escríbeme voy a quedarme aquí respondiendo tus preguntas un abrazo mucho éxito chao chao feliz navidad bye un abrazo un abrazo